Gracias. Gracias. Y la fuerza del agua tumbaba las cosas estas. Toda la orilla de lo que está... ¿De cuánto? ¿Dividido? No, lo tiramos. La fuerza del agua. No. Ya le sacaron agua. Para las pesas. Para llevar la lluvia. Pero ya le sacaron agua. Por la vez vieron. Pero si se llenó agua. Que aquí se llenó. Que aquí se llenó. Pasaban el agua. Sí. Y los muchachos es que... El duelo ya tuvo agua. Luego se bajó. Y este... Y que harías el tiempo. Que se llenó agua. Y la caja. ¿En serio? Sí. Ah, pero servía. Sí, servía. Bueno. Por eso... No. No se entiende aquí. Vean las garajas. Nada de que se nos quieren llevar. Y aquí empezamos ya. Y aquí empezamos ya. Y aquí empezamos ya.